Bienvenidos a Caja Madrid, la cuarta entidad financiera española con un volumen de negocio de 257.000 millones de euros, 2.861 millones de euros de beneficio atribuido en 2007, 2.700 puntos de venta, más de 14.500 empleados, 4.600 puestos de autoservicio, 5,7 millones de tarjetas emitidas y 7 millones de clientes. Un liderazgo tecnológico al servicio del cliente, con más de 1.000 millones de euros de inversión hasta 2010, destinados a mejorar sus prestaciones. Oficina Internet, Oficina Móvil, Oficina Telefónica, Banca por Televisión, Servicio de Alertas a Móviles. Atención y asesoramiento personalizados a 526.000 clientes, con más de 1.000 gestores de banca personal. 82 puntos de atención exclusiva a empresas, 210 productos y 550 especialistas al servicio de la empresa. un servicio financiero global para clientes corporativos, una banca de negocios líder en mercados financieros. 5.572 millones de euros gestionados a través de Altae Banco, una banca privada que marca la diferencia. Y una corporación financiera que nos hace partícipes en empresas de sectores estratégicos. La Acción Social de Caja Madrid, a través de su obra social y su fundación, ya ha llegado a más de 13 millones de beneficiarios. A partir de programas formativos, socioculturales y de medio ambiente, hemos conseguido avanzar todos juntos sin excepciones. La responsabilidad social es nuestro compromiso desde siempre. Nuestro objetivo es reinvertir en las personas compartiendo sus ilusiones, haciendo de sus metas nuestra meta.